A la orilla de este fuego estoy mirándolo Los recuerdos que tuvimos consumiéndolo Poco a poco entro en un trance Que no quiero nena superarte Ahora sus mañanas ya no son buenos días Siempre yo le supe que tú no eres mía Pero de frente a mí te sentías Mi amor perdóname por aquellos días Que tú sentías que yo no te amaba Siempre yo lo hice nena y no por nada Que yo me arrepiento y nena yo lo siento Ahora fumo marihuana en la noche fría Olvidé todo lo que por ti sentía Bebé extraño tus besos Pero este es un proceso Quiero volver a verte, mi flaca a chingarte Contigo tuve suerte, no quiero dejarte Porque eres diferente en tu forma de expresarte Contigo otro ambiente me lleva a otra parte Y yo que soy ladrón de tu corazón Pago pena máxima por el perdón Y si te fallé no fue mi intención Por ti guayita me pego en la misión Sé que no te merece Mi inmadura y mi estupidece Pa' mí esto no es normal Búscate de alguien que te sepa valorar A la brilla de este fuego estoy mirándolo No recuerdo que estuvimos consumiéndolo Sé que puedo pero a la vez siento el temor Todo bien por el día de noche No es un mañana ya no es un buen día Siempre yo lo supe que tú no eres mío Pero de frente a mí ya te sentía Mi amor perdóname por aquellos días Que tú sentías que yo no te amaba Siempre yo lo hice nena y no es por nada Que yo me arrepiento Y nena ya lo siento Ahora fumo marihuana en la noche fría Pa' olvidar todo lo que por ti sentía Bebé extraño tus besos Pero este es un proceso Los dos nos equivocamos los dos Esta nunca trató de quién era el mejor Competimos sin razón y los dos perdimos Ahora tú no creces en mí Yo lo veo como traición Porque tú estuviste mal y yo estuve mal Y mis errores siempre salían en este mar Habla claro y dime si tú te vas a marchar Si te marchas y en el camino decides regresar No vuelvas, no No vuelvas, no Que tú decidiste terminar con esto Acepta tu demonio y nunca me estoy fiel A la orilla de este fuego estoy mirándolo Los recuerdos que estuvimos consumiéndolo Sé que puedo pero a la vez siento el temor Todo bien por el día de noche está el dolor Tú sentías que yo no te amaba Siempre yo lo hice nena y no es por nada Que yo me arrepiento Y nena ya lo siento Ahora fumo marihuana en la noche fría Olvidar todo lo que por ti sentía Bebé extraño tus besos Pero este es un proceso Easy iFly Easy, 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 easy iFly Andamos caros y exclusivos como mi retro OG Indica Nico Indica Nico Sí, sí, sí Más fuerte el duro Si te fallé no fue mi intención Ya que te voy a chitarme el ruido de la misión Sé que no te merece Si es más duro Sí Gracias.